buenas amigos qué tal cómo estáis bueno espero que estéis bien vamos a hacer un nuevo vídeo con un nuevo código de averías de nuestra caldera de dietrich modelo vivadense en esta ocasión hablaremos del código 13 bueno esto ha actuado el clison que tiene que ver de seguridad del intercambiador entonces se ha activado porque puede ser este que se haya activado bueno y evidentemente hay una sobretemperatura hemos superado los 110 grados porque puede ser bueno puede ser que haya incrustaciones de cal muchas veces el fabricante nos recomienda que sustituya sustituir el intercambiador bueno si de alguna manera podemos hacerle un limpiado un buen barrido al intercambiador parece ser que ya hay ácidos que quitan la cal pues estupendo yo los ácidos que usé en su momento tristemente no no fueron capaces de quedar bien el intercambiador seguíamos con el problema entonces bueno si es la opción es viable buena pues le limpiamos y eso que nos ahorramos sustituir el intercambiador vale amigos un saludo chao